Y hoy confirmamos el cambio de mundos y los del futuro antes de tiempo y sin tener una competencia tienen que ir al pasado. Perdieron todos los beneficios. ¿Y nuestras zapatillas? A mí no me interesa, yo no voy a competir más. Voy a entrenar más y ponerte a expulsar más. A él no le interesa el grupo. A mí no me interesa más el grupo. No me interesa más. ¿Qué piloto? Pobrecito. No, no, no puedo con el inmaduro, el inmaduro del Rodrigo, el Pablo y su soberbia. A mí lo único que me preocupa de esto es la convivencia ahora mismo, en este mismo momento. Ese es mi colchón, yo vuelvo a ver. ¿Pero eso no voy a hacerte nada de...? ¿O querés que te vean cuando te venden? No. Toda la vida. Una más. Usted puede usar para taparte y podemos usar para el baño nuestro. Venga, pozo. Para bañarnos, por ejemplo, este tenemos que limpiar bien y acá derramar el agua. A peños y en la ley de Juan. Bueno, pues chicos, vamos a cartar el cumpleaños. Espera que acabe, espera que acabe. Voy a llorar. La presa. El entrenamiento ahora. Y viene la presa. Y viene la presa, dice viene la presa. El entrenamiento ahora. Y viene la presa. Y viene la presa. Y aparece una señora rica, pero se va en sus chacras. O lo que tenemos que hacer es estar muy bien. Y Rupa es un duende. ¿Qué será que representan esos hombres negros? Si yo supiera diría hasta que es arte, porque dibuja re bien. Sí, es arte puro. Pero no sabemos qué es lo que representa.